...de el horizonte, una luz, una esperanza, un tiempo de amar. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, el universo cae en mi interior. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, el universo cae en mi interior. No, no, no me molesta, créame. Mejor, porque voy avisándole que no estoy de ánimo para pleitos. No los tendrá Rodríguez, capitán Rodríguez. ¿Y su marido? No me diga que el muy gallina la dejó entrar sola por estas tierras. No pudo acompañarme. ¡Qué lástima! Hace años que espero verlo pasar de nuevo por esa puerta. Ya no lo verá. ¿Por qué? ¿Qué pasa con su marido? Enrique... Enrique murió. ¿Pero cómo que murió? Si hace apenas unos días en Arroyo Seco me crucé con él, camino a la pulpería. Y estaba lo más bien. Él nunca estuvo bien desde que salió de aquí. Se dedicaba a la bebida y... Y una riña de mamá... Lo mataron. A mí, Enrique. Se lo mataron. A estas horas, mi Rosalba... ...debe estar llorando su violencia. Esperemos que se haga todo bien. Porque con lo que usted contó, ese Rodríguez parece ser un bicho de los peores. Sí, lo es. Pero Rosalba sabe cómo lo manejaba. Bueno, se ha criado entre fortinas. Conoce a esa clase de hombres como la palma de su mano. Todo andará bien, Enrique, todo. Lo más importante... ...es que lleguemos a tiempo... ...para rescatarlas. A ella hay milagros. Le vamos a dar un pezín a esos malandros. Déjeme decirle, señor Lynch... ...que su casa... ...verdaderamente... ...me ha impresionado. Sus paredes conservan... ...el mejor estilo de América del Sur. La familia olazaba al Lynch. Siempre se caracterizó por su buen gusto y repinamiento. En realidad, es mérito de mi suegro. Él compró esta casa cuando dejó la estancia con su familia. Pertenecía a una familia francesa que la compró... ...después de las invasiones. Entiendo. Lo que yo no entiendo... ...es por qué mi padre... ...dejó la esperanza para venir a instalarse en esta ciudad. Bueno, Santa María también es de sus encantos. No. No tantos como la esperanza. La tía tiene razón. Y yo me resistía a visitarla. Ese lugar es un paraíso. Es cierto. Mi tío, el doctor Valgorria, me lo ha comentado. Es mi amigo. Por lo tanto, no habrá sido demasiado imparcial, me imagino. Gonzalo, no digas eso. Vos lo conocés. Si lo dijo, es porque piensa así. Señor Lynch, lo que caracteriza a mi tío es su sinceridad. Eso no se puede negar. Además, las tierras de la esperanza son las mejores de la provincia. Tiene un clima ideal y... Ay, señor Duque. Si usted viera sus amaneceres. Bueno, 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 bueno. Orfateo, una confabulación familiar para aumentar el precio de la propiedad. Ay, señor, qué ocurrencia. Muy sutil la suya. Había resultado todo un comerciante, nuestro estimado escritor. Bueno, si yo estuviese en su lugar, pensaría lo mismo. Hablando un poco en serio. A veces uno quiere ponerle precio a algo que no lo tiene. Padre, ¿qué quiere decir? No quiero decir que la esperanza significa, bueno, tantos recuerdos, toda una vida. Que se hace difícil hablar ahora de la posibilidad de que pase a otras manos, aunque esas sean las de nuestro nobilísimo invitado. Tiene usted de razón. Muchísima razón. Alguna vez... Yo pasé por lo mismo. Quiero decir... Cuando mi madre vendió una estancia en Milán, yo sentí que en esa casa quedaba mi infancia. Tal vez sea eso lo que mi querido esposo está buscando en este momento. Su infancia. ¿Ella está allí? Disfrutando de ese oasis. Tiene más suerte que nosotros. Su vida se apagó de golpe. ¿Usted sabe que con su marido, digamos, no nos podíamos ir, no? Pero enterarme así de que se había entregado la bebida y a pleitos con borrachos... francamente me asombra. Que desde que dejó el ejército su vida fue un infierno. Se pasaba de pulpería en pulpería. Yo misma tenía que ir a buscarlo. Sí, claro. Por eso lo encontré ahí. Sabía que iba a terminar así, lo sabía. Bueno, bueno. Trate de calmarse, mujer. ¿Qué va a hacer de mí ahora? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer? Aguantarse. Otra no le queda. Pero lo que realmente me intriga... es para qué se volvió usted este infierno. Que no tenía dónde ir, Rodríguez. Los ahorros de toda mi vida... fueron a parar a los pulperos y a los borrachos. Pero ¿y su hijo? ¿Su hijo Augusto? ¿No era un milico de carrera en la ciudad? ¿Mi hijo? Mi hijo tiene su vega. Buenas noches a todos. Querida. Pero qué sorpresa. ¿Por qué no me avisaste que llegaban esta noche? Después te voy a explicar. Ahora Camila y yo queremos cambiarnos... ...para estar a tono con la velada. Madre, ¿cómo está usted? Bien. Bien. Por lo que veo, vos también estás bien. Vamos, querida. Debemos estar a tono con las circunstancias. No es preciso, ¿no es? Alguien tiene que ayudarte. Quiero salir de aquí. Ay, Dios mío. Quiero seguir acá. Quiero irme. Quiero irme. Catrier. Catrier, ¿dónde estás? Tampata. Quiero irme, por favor. Catrier. Catrier. Por favor, me mandame. Está lo que es tremendo. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. No, 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 no. No, 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 es el asunto de lavada. ¿Has visto la cara de tu madre? La conozco. Es la de siempre. Amargura y resentimiento. Y con ganas de arruinarle la vida a los demás. No quiero ser el motivo de un conflicto Será mucho mejor que me vaya No, por favor, quédate Papá, Augusto piensa que por él... Señor Lynch, si mi presencia aquí significa una molestia Estoy dispuesto a retirarme hasta que... No, 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 de ninguna manera Todo está aclarado, no hay motivo para que se marche Es que... No se hable más, oficial Mi mujer no ha estado bien últimamente Y hay que comprenderla Pero en unos minutos estará aquí con nosotros Y todo este mal rato se habrá superado Algo raro pasa aquí Hay un clima muy extraño No, ¿qué sucede? Esta mujer, María Sufre Lo he leído en sus ojos Sufre mucho Yo creo que es su manera de ser Parece mentira Dos hermanas tan distintas María ¿Qué haces que no te cambiaste el vestido todavía? No me digas que estás enojada Porque organizamos una cena en tu ausencia No es eso ¿No? ¿Y qué es? ¿Te molesta la presencia de Augusto? No Me molesta que mi palabra no sea tenida en cuenta en esta casa Por supuesto no voy a pretender que Gonzalo haga lo que le pida Pero pensé Que mi hija y mi hermana Respetarían un poco más mi decisión Ay, María María Por favor, no empecemos de nuevo Ya está Augusto habló con Gonzalo Está todo arreglado No Claro Le habrá mentido Cómo quiso hacerlo conmigo No Sabes que no Te equivocas de nuevo Augusto fue sincero con Gonzalo Aceptó lo de esa chica, Milagros ¿Lo que está diciendo? Me decís como si fuera la cosa más normal del mundo ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Se han vuelto todos locos? Espera, María Lo que quiero decir es que Augusto Aceptó haber tenido una aventura con Milagros Pero Eso fue antes En su pasado Antes de conocer a Lucía, inclusive Milagros no existe Nunca Existió para Augusto El muchacho se jugó la cabeza con Gonzalo Y no te creas que es tan fácil para cualquier hombre Revelar un secreto de su pasado así Tan abiertamente Y a riesgo de perderlo todo Le mintió Estoy segura No importa Entre su palabra y la mía elegirán la de él María Así es Y así fue Además Gonzalo ya dio por superado todo esto Y si él no hubiese estado conforme con las explicaciones Bueno Victoria, por favor No quiero discutir este tema con vos ¿Sí? Como quieras María Estoy muy contenta de que hayas regresado Me gustaría que olvidáramos todo lo que pasó Incluso Esas barbaridades Que te dije antes de salir de la estancia Somos quien tiene que perdonarme Por todo lo que te hice sufrir No, 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 María Basta, basta De lamentos y de perdones Ahora cambiate de vestido y bajemos a la sala Quiero presentarte un hombre brillante y aristocrático No, no, no Todavía no me quieras eso No me importa nada de lo que pase allí abajo Y mucho menos hacer el papel de la estúpida esposa de Gonzalo Lynch Con su permiso Si me permite Es usted muy amable Y permítame darle mis excusas por no haberme presentado a llegar Soy Camila La hija de los dos El duque archivaldo de la cruz Y está disculpada Señorita Cintia Señorita ¿Se siente usted bien? Sí, claro Discúlpeme, señor Lynch No, por favor Quien tiene que disculparnos es usted Todas estas sorpresas van a terminar por arruinar la venada Por favor, no se preocupe por eso, Gonzalo ¿Me permite? Ve a ver si el duque necesita algo Dime, Gonzalo ¿Se puede saber dónde se metió tu cuñada? Me dejó plantado como un florero Y a mí me alegra que así sea Estás definitivamente celoso Claro Que quedes cortesía Mi disculpa La señorita Cintia Hottenberg Hija del director de la voz de Santa María La señorita Camila Olazaban Señor duque Hay un tema pendiente Que me gustaría que conversáramos De acuerdo Si me permite Sí Lucía Lucía, ¿cómo estás? Jiménez me contó No Quiero recordar Nada de lo que ocurrió en esos días Ni eso Ni la locura de mamá ¿Se puede saber por qué María tarda tanto? Porque no quiere bajar a la sala ¿Qué decís? Lo que oíste No quiere bajar a la sala No quiere ver a gusto Y tampoco te quiere ver a vos Pero esa mujer se ha vuelto loca Ay, sí Lamentablemente se ha vuelto loca, Gonzalo Yo te lo advertí María Ándate Por favor, María No quiero hablar con vos María La gente Los invitados ¿Al cuerno con la gente? No, María No voy a permitir que les haga semejante desplante Y yo que me levantes la voz No estás resonando como corresponde, María Toda mi vida Pensé Actué Soporte Soporte Como corresponde Es hora de que haga de una vez por todas lo que sienta verdaderamente ¿No, Gonzalo? Pero no sabes lo que decís ¡Estás loca! Puede ser Pero aún tengo dignidad Y no voy a fingir más No más, Gonzalo Está bien, está bien, está bien De acuerdo De acuerdo No, no, no No voy a pretender que te cuelgue de mis brazos Que me sonrías Que finjas Nada Solo te pido un poco de cordura La simple amabilidad que tiene que tener una dueña de casa Allá abajo hay gente importante De lo mejor de la ciudad No te puede dar el lujo de humillarlos con semejante desprende María ¿Por qué no pensás en tu hija? En su felicidad Hacelo por ella Si no lo sé por mí Es por ella que lo hago Por ella ¿Cómo? ¿No sintiendo, no viendo lo que ella siente por Augusto? Un amor infantil hacia un hombre tan siniestro como mentiroso Jamás lo voy a permitir ¿Y qué vas a hacer? Ordenarle que no sienta Obligarle a casarse con otro hombre ¿Cómo hizo tu padre con vos? Gonzalo Alguien tenía que decírtelo alguna vez Lo triste es que haya tenido que ser yo El sueño del soldado y de la niña Domínguez me lo confesó hace mucho tiempo Y vos lo aceptaste después Pero parece que yo soy el único que lo recuerda Lucía y Augusto se aman Lo sé Se aman desesperadamente Y con tu actitud lo único que estás haciendo es Destruir ese amor No, Gonzalo Yo jamás Yo jamás Destruiría el amor de alguien Jamás Por fin Pensé que iban a seguir durmiendo hasta la manzana No me di cuenta, Enrique Estaba tan molido No hubiera despertado, hombre Hay veces que el cuerpo manda Bueno, ahora A terminar con todo Y a ponernos en camino Quiero salir Apenas amanezca Genio hubiera sido del circo usted Con mi frase este Le queda pero pintado Pintado Nadie va a darse cuenta de reconocerlo Perdón por mi tardanza Señor Duque Mi señora María Olazaba de Lynch El Duque Archibaldo de la Cruz Es un honor, señora Lo mismo digo Dios mío Virgencita Santa Es mi niña Mi niña, papilla Mi niña 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 No sabe cuánto le agradezco que me haya escuchado, capitán Usted Que siempre yo lo considero Seré un enemigo Qué ironía, ¿no? Así es la vida, Fortinela Hay un tiempo para el combate Y hay otro tiempo para ayudar a quien lo necesita Sobre todo si es una mujer que perdió su hombre Entonces ¿Puedo quedarme, capitán? Sí, Rosaura En un Fortin como este Siempre habrá un lugar para una cocinera como usted Y esto le demuestra que no soy un tipo rencoroso Y espero que allá arriba, niñiz Sepa que yo no era un bicho tan malo Muchas gracias Gracias Bueno Ahora me voy Pero antes quiero pedirle una cosa Sáquese esa cara de velorio Usted sabe muy bien que aquí La muerte no se llorar Ay, mujer No flujés Todo va a salir bien Vas a encontrar a tu hermano y vas a poder salir de acá No flujés Por favor Vamos No aguanto más La vida se ha enseñado conmigo desde hace mucho tiempo Tampoco La felicidad ha estado de mi lado desde hace muchísimos años Pero acá me ves Viviendo todavía Así es que de conferencia, las muchachas Déjela tranquila Salí acá Vamos Déjenos en paz ¿Y a vos? ¿Se te bajaron los humos? Tendrá que matarme Sí, no exageré No es para tanto Aquí nadie va a escuchar Yo solamente quiero ser tu amigo ¿Sabes lo que significa ser la amiga del capitán? Primero muerta Se tiene que matar aquí mismo Está bien, guachita Me parece que te voy a dar con el gusto nomás Mi último relato Trata prácticamente acerca de cómo la mujer A pesar de que el hombre dirija prácticamente todo Cómo la mujer tiene un lugar central dentro de esta sociedad actual Ese es uno de nuestros desacuerdos La mujer está destinada a apoyar al hombre A acompañarlo, nada más Perdóneme, tío, pero Yo creo que además de no ser eso cierto Es injusto para las mujeres de esta familia En menuda discusión nos hemos metido Bueno, salgan de esta discusión como puedan ¿Ya conocen mi opinión? Y no quiero repetirla para no lastimar los vanidosos oídos de los caballeros presentes Ahora, si me permiten, voy a ir a la cocina Lugar del cual, según los hombres, una mujer jamás tendría que haber salido Con permiso Ay, señor Duque, ha tocado usted uno de los temas preferidos de mi hermana Siempre lo discute con todo el mundo Me asombra que esta vez no haya querido hacerlo Si hubiera visto En las épocas en que éramos mozas Ella peleaba con todos los peones de la estancia Por el caballo mazarisco La estancia entera le tenía miedo a enfrentarla A propósito de la estancia, querida ¿Sabías que el Duque tiene intenciones de comprarla? ¿Comprar la estancia? Así es, señora ¿Qué pasa, querida? Pasa que la estancia no se vende Señora, ¿puedo explicar? No es necesario, señor Duque Lo repito La estancia no se vende Y basta Madre ¿Se puede saber dónde se metió Dominga? Nunca está cuando se la necesita Mamá, por favor, escúcheme Quiero pedirle perdón Perdón Lo siento, querida Que Dios te perdone Porque lo que es yo No puedo hacerlo Si te dirijo la palabra es solamente para no ahondar en los conflictos de esta casa Nada más que por eso Pero no te puedo perdonar el agravio que me hiciste Nunca Voy a olvidar La forma en que me ofendiste Lo sé, mamá, y lo siento Pero quiero que me perdones Déjame pasar Hice algo peor, mamá Hablé con Fermina Estuve allí No vas a convencerme, Gonzalo No doy mi autorización para la venta de la esperanza Querida, por favor Después lo hablamos Disculpame, señora Por favor Nunca pensé que Que mi oferta generaría este problema Pues ahora lo sabe Madre Le recuerdo que el duque es nuestro invitado Bueno, bueno Tratemos de ser razonables Es verdad, María Tratemos Te prohíbo que vendas la estancia, Gonzalo Te recuerdo que soy tu marido Este es un negocio de hombres Los pormenores los discutimos después en privado Yo no pienso discutir esto con nadie Bueno Mañana me espera un día realmente complicado Será mejor que me despida de todos ustedes No hace falta, oficial La que se despide, soy yo Por favor, María Buenas noches a todos María Señor Duque Le ruego a ustedes que disculpen Es que mi mujer Mi mujer no se ha sentido muy bien últimamente Entiendo No, no se preocupe Comprendemos perfectamente Los nervios del viaje El cansancio Esta noticia No es cierto Padre Usted sabe cuál es el verdadero problema de mi madre Sí, por favor Calma, hija Calma Nos va a volver locos a todos Nos va a volver locos Déjela en paz, capitán Por favor, se lo suplico Ya basta con vos Ahora te voy a enseñar a no morder las manos A quien te da de comer Vamos ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Pero por favor, no! ¡No! 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 ¿Cómo fuiste capaz de hacer semejante cosa? Yo tenía derecho a saber la verdad Nadie tiene derecho a hurgar en la llaga del otro A abrir las heridas del otro A revolcarse en los recuerdos del otro Pero yo necesitaba saber ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para reprochármelo después cada vez que una acción tuya me pareciera inadecuada? ¿Para hacer lo que te viniera en gana el resto de tu vida? No, madre Para comprenderla Para agradecerle toda mi vida Todo el sacrificio que hizo para que yo pudiera educarme Para pedirle perdón cada noche Por todas las humillaciones que tuvo que soportar por mi culpa, mamá Para quererla Para quererla mucho, 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 mucho más que antes Para quererla más que nunca, mamá Ya pasó Ya pasó Te perdono, mi hija, te perdono Pero no llores más Ya pasó Ya pasó Qué vergüenza Qué vergüenza Ya no vas a querer casarte conmigo No digas eso No hay nada en el mundo Que pueda separarme de tus brazos Mi amor Qué buenos Yo lo respondo A tanto afecto que me da todo el resto de tu familia Bueno ¿Qué tal si tomamos un licorcito? Tarde Pero seguro Creo Que lo mejor va a que nos vayamos Sí Mañana habrá que madrugar Les prometo que no volverá a ocurrir Tígame cuidado ¿Dónde está la tía? ¿Qué pasó? Bueno, no No se sentía bien Gonzalo Gonzalo ¿Qué pasa, Víctor? Hay un policía en la cocina ¿Un policía? Sí, un policía que pregunta por Santiago ¿Por mí? No entiendo Su hijado Mariano El doctor Jiménez Está en el hospital Pasó que ahora tenemos una cocinera como Dios manda ¿Más café, Capitán? Sí Bueno Si están servidos Puedo ir al Fortín a ver a la gente Los presos Y Esas muchachas que llegaron Este es su lugar, Rosaura Ya tendrá tiempo de ir a ver a la gente Bueno Permiso ¿Y qué les parece la nueva adquisición? Resina enviudada Y con una mano para la cocina como no hay otra Rosaura Mi capitana ¿Qué te pasó? Se habrá dado un porrazo Es pura torondrada Capitán 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 Rodríguez Sí, ¿qué pasa? ¿No ve que estamos escuchando? Perdóname, Capitán Pero desde el mangrullo se divisó un carro mato raro Sí, ¿con eso qué? Bueno, el guardia les topó el paso Pero estos forasteros dicen que son cómicos de un circo Creo que andan medios muertos de hambre y necesitan ayuda ¿Cómicos decís? ¿De un circo? Sí, mi capitán Aquí estoy, mi diablo Aquí estoy Mariano Gracias a Dios ¿Qué pasó, Mariano? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hola! ¡Hola, gente! ¡Gente! ¡Gármelo Marquez llegó alegría aquí! ¡Hola! ¡Alegría para todos! ¡Por que ustedes son el rey! ¡Muy ahora, señores! ¡El circo olímpico! ¡Por lo que queda de él! ¡Saluda a todos los hombres! ¡Que defienden de la patria! ¡Gracias! 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 Porque esperar que nuestro mundo se apague Será mejor que cuidemos la llama